Yo... ¡Mencia! ¡Hi! ¡Hi again! Besame mucho. ¡Gracias! Como si fuera esta noche la última mujer Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última mujer Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última mujer Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!